María Victoria, gracias por estar con nosotros. Es un placer recibirla aquí en Ola Mendoza, en la pantalla del 7. ¿Cómo está usted? Buen día. Hola, buen día. Bueno, lo primero que se nos ocurre preguntarles es esto, que, a ver, se ha hablado mucho de la vacunación en los adultos, lamentablemente la muerte de Mauro Viale en las últimas horas también generó muchas dudas, porque decía, lo vacunaron el jueves. Empecemos por eso. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que podamos decir, bueno, ya deberíamos tener un efecto de la vacuna en el cuerpo? Bueno, hay que tener en cuenta que la vacuna es un compuesto que básicamente consiste en poner en contacto al organismo, sobre todo el sistema inmune, con una parte de un microorganismo que después va a generar una infección, ¿sí? Entonces, el organismo humano, primero, tiene que conocer ese compuesto y generar una respuesta, ¿sí?, de anticuerpos. Y eso lleva un tiempo, nunca es menor de dos semanas. En promedio, para la mayoría de las vacunas, a las tres, cuatro semanas, ya la inmunidad en respuesta a esa vacuna ya es completa, pero no es una cosa inmediata. Entonces, hay que tener en cuenta que, al recibir la última dosis de un esquema completo, más o menos entre 14 y 21 días, se supone que el cuerpo va a lograr la respuesta completa. Bien. Y con respecto a llegar al día en que me toca la vacuna con algún síntoma, ¿se sabe algo más, alguna novedad para contar al respecto, alguna recomendación de vacunar o no vacunar si hay síntomas de coronavirus? No, no, no hay que vacunar si la persona tiene algún síntoma o tiene... En realidad, para todas las vacunas, no hay que recibir ninguna vacuna si no tiene cualquier tipo de enfermedad. El organismo tiene que estar totalmente sano. Y concretamente, hablando del coronavirus, no tiene que tener absolutamente ningún síntoma, ni tampoco tiene que estar en el periodo de aislamiento preventivo. En el caso de que haya estado, en los días previos en contacto con un caso positivo, la persona queda durante unos 10 días en un estado de aislamiento preventivo, tampoco la puede recibir en ese periodo, aunque no tenga ningún síntoma. ¿Y por qué? Explíquenle usted a los mendocinos por qué. Porque por ahí algunos dicen, no, al contrario, voy y me vacuno, así me sano más rápido. No, porque la respuesta inmune no sería la adecuada y el organismo, al momento de recibir esa vacuna, ya estaría luchando contra el virus. Entonces, no es recomendable. No es recomendable. Se suma la charla, Agustina Afiadino, nuestra compañera. Agustina. ¿Cómo le va, doctora? Muchas gracias por atendernos. Bueno, entonces la recomendación que le podemos dar a la gente para que seamos bien claros en el caso de que tengan algún síntoma y que estén en una situación complicada, es que se resguarden en sus casas y además tenemos que decir que la vacuna la van a recibir igual. Esto no le compete directamente a usted, pero siempre lo han dicho desde el gobierno de la provincia, ¿no? Que después asistan con el turno que tienen para recibir la vacuna cuando estén en condiciones. Exactamente. Es preferible, si tienen algún síntoma de COVID, volver a programar el turno hasta que o se descarte la infección o se hayan ido totalmente los síntomas de enfermedad, de esa enfermedad o de cualquier otra enfermedad. Claro. Se ha hablado mucho, doctora, de la efectividad de las distintas vacunas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sobre todo entendiendo que usted es una conocedora al respecto y hay muchas vías de seguridad y muchos organismos que son los que se encargan de testear las vacunas. Sobre todo para terminar con estos miedos que tienen algunos y para ser bien claros, la vacuna que se implementa hoy en nuestro país es la Sinopharm y no la Sinovac de la que se ha estado hablando tanto en las últimas horas. De las vacunas chinas estamos hablando, ¿no? De las dos vacunas chinas, claro. Claro. Actualmente todas las vacunas que está recibiendo la Argentina están en la fase 4, ¿sí? Eso significa que han pasado con una buena performance la fase 3. Eso implica que son seguras. En este momento la vacuna china que estamos recibiendo es segura, no es lo mismo que las otras vacunas que han sido suspendidas en otros países del mundo porque estás diferente, ¿sí? Y lo que sí se ha visto en todas estas vacunas que nosotros estamos recibiendo es que las formas graves del coronavirus no se han observado, por lo menos en fase 3. Quiere decir que la persona tiene que recibirla cuando está en el grupo destinado a la vacuna. Tiene que recibirla. Claro. ¿Sabe por qué le preguntamos esto, Victoria? Disculpe que la interrumpo, ¿no? Porque, ¿qué se dijo en las últimas horas? Que China había salido a decir a reconocer que sus vacunas no eran tan efectivas con la aplicación de una sola dosis. Cosa que, entiendo yo, aplica para la vacuna Sinovac, pero no para la Sinopharm, que es la que se da aquí en la Argentina. ¿Esto es así? Exactamente. Eso es así. Eso es así. La vacuna que estamos dando produce, digamos, produce respuesta. Produce respuesta y produce una protección. Claro. Sobre todo cuando hablamos de las formas graves, ¿no? Porque también hay que decirlo, y lo hemos dicho en varias oportunidades, que te coloque en la vacuna no significa que no te vayas a contagiar. Te podés contagiar, pero vas a tener una forma mucho más moderada o leve de lo que puede llegar a ser la enfermedad, ¿no? Exactamente. Entonces, la vacuna, hay que hacer dos observaciones respecto de eso. Primero, la vacuna consiste en enfrentar al organismo a un germen que le podría producir una infección. Ese contacto hace que el organismo genere anticuerpos y lo controle rápido la próxima vez que se encuentre con ese germen. ¿Sí? La vacuna, a ver, no tiene 100% de efectividad, pero sí se ha visto que entrena bien a la respuesta inmune del cuerpo para que no forme las neumonías severas más adelante. Este coronavirus lo que genera es un desorden de la respuesta inmune que demora varios días en aparecer después de la primera infección. Entonces, con la primera dosis de la vacuna, eso se modera. El virus queda controlado apenas ingresa al cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? No evita la infección. Puede producir una infección que generalmente es muy leve o hasta a veces asintomática. Pero, ¿qué pasa? Esa persona que está vacunada y que se infectó de una forma leve también la puede contagiar. Bien. Entonces, lo que yo quiero concluir con todo esto es que la vacuna es una herramienta más aparte de las otras herramientas que tenemos de distanciamiento, barbijo y aislamiento cuando la persona está incubándola. ¿Sí? Y me parece importante, doctora, insistir en la recomendación de vacunarse y no andar eligiendo, bueno, no se puede, pero al margen de esto, no pensar que porque me toca una vacuna tengo menos que la otra. La que sea, bienvenida sea, de las que sean aquí en la Argentina son todas seguras y todas evitan la forma grave de la enfermedad. Exactamente, es lo que en realidad aspiramos a eso, aspiramos a que con esta vacunación disminuya la ocupación en la terapia y no genere el colapso sanitario. Bien, totalmente. Doctora, una última consulta, a mí siempre me gusta consultarle sobre si saben algo más del virus y en este último que pensamos lamentablemente no hay ningún medicamento que uno diga, bueno, tengo coronavirus, tómate esto que te va a ser bien, no existe todavía. ¿Saben algo más entre ustedes en la comunidad médica del virus? ¿Conocen algún detalle más como para decir, ah, mira, por eso, porque es así, causa esto? Bueno, todos los días salen estudios y papers acerca de la fisiopatología, de la inmunidad después de la infección, de la duración de la inmunidad. La verdad es que no, no, lo estamos todavía conociendo, vamos a demorar varios años todavía en hacernos realmente conocedores de este virus. Así que lleva mucho tiempo, lleva experiencia y lleva también mucho trabajo por parte de los investigadores. ¿La vacuna qué tiempo aporta? ¿Se sabe? Perdón que me excedo un poquito en el tiempo. ¿Cuánto tiempo aporta de, no de inmunidad, pero sí de beneficio, podríamos decir? Los reportes hasta ahora, recuerden que la vacuna tiene muy poco tiempo, desde que se empezó a implementar, a ver, llevamos menos de ocho meses y estoy hablando a nivel del mundo, ¿sí? Sí, sí, sí. Se cree que por lo menos seis meses daría una protección, pero eso no lo sabemos todavía. Todavía no sabemos la duración exacta de esa protección. No sabemos si va a ser de un año o si va a ser de varios años. No sabemos el año que viene si vamos a tener que volver a vacunar, pero es de varios meses, por lo menos seis, al menos seis de lo que se ha visto en los estudios hasta ahora. Y ahora sí lo último, con el correr de los años, me voy contagiando, me contagié el año pasado, este año, mi cuerpo ya es como que se va adaptando y va como la gripe, por ejemplo, que cada vez, si bien se lleva muchísimas vidas por año, pero es como que ya la naturalizamos y sabemos que convive con nosotros. No, perdón, no entiendo la pregunta. Digo, sí, con el correr de los años, ¿no? Por ahí hay personas que se infectaron el año pasado y que este año se volvieron a infectar, como que con el correr de los años mi cuerpo ya es como que va naturalizando la enfermedad. ¿Eso pasa o no? Y hemos visto todo, hemos visto personas que primero se infectaron de forma leve y después la reinfección fue mucho más severa. Hemos visto infecciones severas al principio que después fueron otra infección leve, así que es muy variable. Es tiempo, en definitiva. Es multifactorial, la respuesta del organismo al coronavirus es multifactorial y depende de la respuesta inmune y de un montón de mecanismos inmunológicos y moleculares que tienen mucho que ver con el estado nutricional de la persona, las comorbilidades, el momento de la vida en que ocurrió. Totalmente. Bueno, doctora, le agradecemos el tiempo, el conocimiento que nos ha brindado y el objetivo nuestro es, por supuesto, concientizar a que se vacunen aquellos que pueden hacerlo que están dentro de los grupos en que se están vacunando y cuidarnos. Obviamente. Gracias, es muy amable. Que tengan buen día, hasta luego. Hasta luego.